Un abusador, eso es lo que eres. Mira lo que me hiciste. No te preocupes, es normal que mamá y papá peleen. En 1227, adelante. Copiado, ya vamos para allá. Esto no es justicia. Esto es todo menos justicia. Esto es un desastre, César. Jesús contó la historia de un hombre que fue asaltado y dejado como muerto. Un sacerdote pasó por el camino, lo vio y siguió de largo. Pero un extranjero que estaba por el camino se acercó al herido y lo ayudó. Curó sus heridas, le llevó a un hostal y cuidó de él. Podemos idear un plan. Podemos hacer algo más por la comunidad. ¡No me lo paren! ¡Sopías! A donde quiera que tú nos lleves, él nos va a encontrar. ¿Quieres rendirte? No ha sido fácil, papá. Mostrar amor en medio de tanto odio nunca lo será. ¡Girador 2, fuego! ¿Vas a pasar de largo o detenerte y ayudar? Nuestro trabajo como policías no solo debe ser atropar criminales. ¡Sopía! ¡Sopía! ¡Sopía!